Bueno, Alejandro, se cae de maduro la primera pregunta, ¿qué es el peronismo? Bueno, en el libro tratamos de abordar esa pregunta tratando, en primer lugar, de cambiar las preguntas que vienen después. Las preguntas que vienen después típicas son, ¿es de izquierda o de derecha? ¿Es fascismo o laborismo? Y nos parece que lo primero que hay que hacer es tratar de cambiar esas preguntas. ¿Por qué? Porque la idea de que todo fenómeno político va de izquierda a derecha, le falta espesor, le falta complejidad, el peronismo es complejo, no es un puntito en una línea. También hay que mirar otra línea que es la que divide lo alto de lo bajo, donde lo bajo, que es donde está más el peronismo, tiene que ver con las voces políticas y sociales que reclaman principalmente redistribución del ingreso, justicia social, las voces que están más preocupadas por las cuestiones nacionales, en contraste con lo alto, que son las voces más preocupadas por las cuestiones cosmopolitas, la división de poderes, los procedimientos institucionales. Por otra parte, la tercera cuestión, o sea, la primera es izquierda o derecha, la segunda lo alto y lo bajo, y la tercera es la que contrapone el purismo al pragmatismo. En ese sentido, digamos, el peronismo, uno podría decir que hay peronismos más de izquierda, más de centro, más de centro-derecha, hay peronismos principalmente en las zonas bajas, en las voces bajas de lo social, de lo político, y el peronismo es principalmente un partido pragmático. Por último, en todos los fenómenos que existen en la realidad, que todos tienen volumen, por eso hablamos de tres dimensiones, hay una cuarta dimensión que es el tiempo, o sea, el peronismo no es el mismo a lo largo del tiempo y por eso lo que hago en el libro es analizar específicamente algunos años claves, año 45, 55, 56, año 73, año 90, año 2003, año 2015, y entrar en esos momentos para mostrar que en cada foto hubo distintos peronismos y que a lo largo del tiempo el propio peronismo va cambiando. Y a pesar de que haya habido distintos peronismos desde la óptica que lo estás planteando, ¿hay alguna raíz o alguna cuestión medular que lo atraviesa independientemente de esos distintos peronismos a través de la historia? Sí, hay una cuestión que está en el origen mismo del peronismo, que es que Perón tenía un plan, que era el plan de erigirse en árbitro de las dos clases sociales desde el Estado, y que los poderes económicos rechazaron violentamente el plan de Perón, con oposición, con manifiesto de la industria del comercio en junio del 45, exigiendo la renuncia de Perón, lo cual logran el 9 de octubre del 45, encarcelando a Perón, lo cual logran el 13 de octubre, y frente a esa situación el movimiento obrero salió a la calle a rescatar a Perón. Con lo cual el peronismo tal cual lo conocimos en el 45-55, que es lo que yo llamo el peronismo clásico, es una combinación muy compleja entre el plan de Perón y el hecho de que los poderes económicos lo rechazaron y que los trabajadores lo defendieron, con lo cual el peronismo quedó inclinado, ¿entendés? O sea, el peronismo ya es una combinación entre Perón y los trabajadores. El peronismo, ¿qué es? ¿La comunidad organizada o es el hecho maldito del país burgués? Las dos cosas. El peronismo, ¿qué es? ¿Un movimiento o un partido? Las dos cosas. El peronismo siempre se contrapone al antiperonismo, es más, no lo podés entender sin entender el antiperonismo. Cualquier peronista te va a decir ¿qué es el peronismo? Un sentimiento. Bueno, lo que yo hago en el libro, en el capítulo 13, es analizar también los sentimientos del antiperonismo, que son muy importantes. Borges decía que el 17 de octubre él sintió humillación, vergüenza, estupor. Las mismas palabras prácticamente son las que usaba Américo Giordi. El periódico católico después del 17 de octubre analiza, el título del periódico Criterio es el odio, o sea, está hablando de un sentimiento. O sea, que los sentimientos son muy relevantes no solo para el peronismo, sino también para el antiperonismo. ¿Por qué? ¿El peronismo es racionalidad o es emoción? Las dos cosas. Y el antiperonismo también implica intereses e implica sentimientos muy potentes. Vos decís la palabra Perón, decís la palabra Evita, decís la palabra Kirchner, y siempre hay emocionalidad. Al inicio de la charla me habías hablado, y lo primero que me di a lo que te referiste fue a las categorías de derecha e izquierda, que no sé si podríamos acordar en esto, pero son dos categorías surgidas a la luz de la Revolución Francesa, de la lógica iluminista. El peronismo se corre de esta lógica, parece correrse de esta lógica, y puede ser que sea por eso que no puede terminar de ser caracterizado desde estas dos miradas, digamos. En gran parte sí. Algo similar ocurre con los distintos populismos latinoamericanos, que se llaman los populismos clásicos, no en un sentido peyorativo, sino diciendo qué tienen en común el peronismo con el barguismo de Brasil, con el apra peruano, con el cardenismo. Bueno, eso generalmente se llaman los populismos latinoamericanos. Ahora, también yo te diría que después de haber escrito este libro, llegué a una conclusión. Todos los fenómenos políticos son mucho más complejos de lo que usualmente creemos. Yo escribo un libro que se llama ¿Qué es el peronismo? y la gente me dice ¿Cómo vas a escribir un libro? ¿Podés responder esa pregunta? Y yo pregunto lo siguiente, ¿por qué alguien no escribe un libro que llame ¿Qué es el comunismo? ¿Qué es el socialismo? ¿Qué es el liberalismo? ¿Por qué? Porque todos responderían que el liberalismo es algo que dijo un filósofo en el siglo XVIII, que el comunismo es algo que dijo Marx en el siglo XIX. ¿Pero por qué? ¿El comunismo es el manifiesto de Marx o es el Partido Comunista Chino o es el Partido Comunista Cubano o es el Partido Comunista Argentino? ¿Se cometieron más crímenes en nombre del peronismo o del comunismo? ¿El liberalismo es algo que dijo un filósofo en el siglo XVIII o es el golpe de Estado de la Revolución Libertadora bombardeando la Plaza de Mayo? Porque el golpe de Estado de 1955 se hizo en nombre de la libertad y en nombre de la libertad se prohibió que cualquier persona dijera el nombre Perón. Entonces, ¿qué es el liberalismo? El liberalismo son los asesinatos y los fusilamientos de la libertadora, que se llama libertadora además, o es lo que dijo un filósofo en el siglo XVIII. ¿No te parece que es muy complejo el liberalismo, el comunismo, el socialismo? Por ejemplo, acá estamos en la provincia de Santa Fe, gobierna el Partido Socialista. ¿Qué quiere decir socialista? Es socialista como el partido que gobierna acá, es socialista como las repúblicas socialistas soviéticas, es socialista como el Partido Socialdemócrata Español, es socialista como dice Bernie Sanders que es socialista. ¿Qué es el socialismo? ¿Es algo que escribió un filósofo alguna vez? También es muy complejo el socialismo, el liberalismo, el comunismo y el peronismo. La diferencia, ¿sabés cuál es? Que el peronista está orgulloso de ser muy complejo y de no ser fácilmente comprensible. Entonces, vos le decís a un peronista, ¿qué es el peronismo? Ah, no, eso solo un peronista puede entender el peronismo. Tiene como un orgullo, digamos, de eso. Pero yo digo por eso, hace ostentación de complejidad, pero no hay fenómenos políticos simples. Entonces, ya para ir finalizando y desde ya agradeciéndote la entrevista, ¿podrías encontrar alguna diferencia, si es que la hay, y ya estamos hablando de la nominación, entre lo que es el peronismo y lo que es el justicialismo a partir de lo que te tocó estudiar, ver, indagar? Bueno, peronismo es una palabra que fue inventada en la calle, te diría, el 10 de julio del año 1945. Justamente cuando los trabajadores, la CGT, los sindicatos, deciden responder ese manifiesto que te mencionaba antes, contra las políticas sociales de Perón, los trabajadores hacen una gran movilización en julio, en la Secretaría de Trabajo y Previsión, se calcula más o menos 70.000 personas, antes del 17 de octubre te estoy hablando, y en ese contexto, como ellos eran acusados de ser nazis y de ser fascistas, eran las dos acusaciones más corrientes, ahí se usa por primera vez la palabra peronista, dicen, ni nazis ni fascistas peronistas, así surge la primera vez que se usa en público. Ya el justicialismo aparece como una doctrina, aparece como un partido, digamos. Ahora, lo que yo creo, mi libro no es un libro sobre filosofía, entonces quizá un filósofo te pueda analizar la doctrina y decir que el justicialismo o el peronismo es una doctrina. Lo que mira mi libro es cómo las personas reales de carne y hueso que andan por la calle, cómo los trabajadores, las clases medias, los laburantes usan la palabra peronismo en distintos momentos de la historia argentina. No es un libro sobre un líder, no es un libro sobre una doctrina, es un libro sobre una sociedad que usa esa palabra para hacer política, y que no puede hacer política sin usar esa palabra. Te mentí, la última es esta. ¿Cómo, a la luz de esta lectura de la sociedad argentina, cómo ves la relación de la sociedad argentina con el peronismo hacia el futuro? Si tenés alguna prognosis, algún pronóstico. Bueno, hasta ahora nosotros llevamos 74 años de una división que ha tenido distintas intensidades entre peronismo y antiperonismo. Uno debería partir de decir que en estos 74 años el antiperonismo nunca sacó menos del 35 o 40% de los votos, y que el peronismo tampoco, ni el peronismo ni el antiperonismo sacaron menos del 35 o 40% de los votos, nunca. ¿No es cierto? Y ahí quizás el peronismo puede ser más ambicioso en este sentido. Si pudiéramos ponernos de acuerdo en que hay un plan económico y un plan social de desarrollo, que beneficia por lo menos al 70, 75% de los argentinos y las argentinas. ¿No es cierto? Y hay otro plan que afecta los intereses del 75% de las argentinas y los argentinos. Entonces, no habría que dividir un poco de otra forma la sociedad. No debería incluir un movimiento popular a las clases medias, a otros sectores, de otras formas, más innovadoras, con nuevas formas de diálogo, con nuevas formas simbólicas que también le permitan producir una división que en vez de ser 50-50 sea 75-25. Para que, digamos, durante muchos años haya un gobierno que defienda los intereses de este país bendito y de la gran mayoría de sus trabajadoras, trabajadores y clases medias.